En la pista, lote número 50, son cuatro vacas paridas, con cuatro crías hembra, el peso total es de 1.900 kilos, el promedio para cada una de ellas es de 475 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, a base de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 26 de la mañana. Lote número 50